¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Un gustazo, bienvenido. Bien, bien, muy bien. Un placer estar con ustedes. Bueno, sí, la verdad que una semana con dos novedades, dos importantes. A ver, la primera es la detención de Guzmán, el colorista que asesinó a su colega a tiros en una peluquería del centro de Buenos Aires, que estuvo prófugo durante setenta y tantos días, y que un vecino, valiéndose de la oferta de la recompensa, entonces decidió entregarlo. Es una cuestión interesante tener en cuenta porque eran cinco millones de pesos lo que se ofrecía por la captura de este hombre que estaba en Merlo, estaba haciendo un trabajito. Bueno, mirá, ¿no? Qué cuestión, ¿no? Estaba lo más tranquilo, pero de pronto se vio sorprendido por las fuerzas policiales que ya tenían identificado el lugar donde se encontraba precisamente hacía varios días. Había llegado allí como un emigrado del sur de precisamente la provincia de Buenos Aires. Decía que había tenido un problema y, bueno, obviamente que le dieron trabajo. Lo cierto es que fue detenido. Puso al doctor Alonso de abogado y creo que le habrá durado doce horas. Pero poco, sí. El colega creo que se extralimitó. A veces, yo soy defensor penal, es mi oficio, más allá de que primero soy periodista, pero a veces uno tiene que tener prudencia con lo que dicen los medios. Más teniendo un caso como este, como prófugo. No, primero que es un hombre que mata sangre fría. Yo, si me llamo mañana a Guzmán, la familia, para representarlo, no puedo salir a decir que no sabía disparar, que estaba asustado. Porque, mirá, una persona que esgrime un arma, que no sabe disparar, produce la muerte de otra persona, no se escapa corriendo con un bolso y se esconde 78 días. Aparte puso en riesgo la vida de otras personas que se salvaron. No, además los amenazó. Hay una empleada que perdió el puesto de trabajo, fue amenazada, está en tratamiento psiquiátrico, recién le dieron el tratamiento psiquiátrico ahora, después de la aparición precisamente de este señor. Pero bueno, es muy importante, este hombre se negó a declarar. Yo creo que es un caso resuelto en un 98%. Creo que tiene 2% de posibilidades de ir a una perpetua este señor. Es un homicidio terrible que hemos visto. Porque uno no se da cuenta que no es una película, la cámara de su día, sino que es un instante en donde está perdiendo la vida un ser humano. Y esto es lo que nosotros vimos en vivo, vimos en no vivo. Muy fuerte, muy impactante esas imágenes. Tremendo. Claro, son impactantes, sí, porque el hombre muere sin hacer nada, sin defenderse. Es una indefensión total, hay alevosía, con lo cual para mí se encamina la perpetua. Y creo que el rol del abogado es tratar de calmar las aguas, no aparecer en los medios, yo es un consejo. Yo tengo algunas causas que podría aparecer en los medios y nunca aparezco, porque soy un hombre de los medios y entiendo cómo funcionan. Y entiendo también que la gente ya tiene a veces posición tomada con este caso. Pero bueno, es interesante que haya aparecido, más allá de que fue precisamente una persona que lo reconoció. Y bueno, en épocas de vacas flacas, 5 millones de euros un poco. Le viene bien, una buena recompensa. Es una buena recompensa. Le dio resultado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justamente esta oferta, esta propuesta. Y bueno, por lo menos se pudo llegar. Una que le salió bien. Pero bueno, vayamos al otro tema. Que es un tema menor que el de Guzmán, porque ya fue juzgado en la declaración de Tonshem, con Rolando Barbano, en las huestes de Telenoche, luego reproducido por casi todos los medios del país, donde yo quiero hacer hincapié entre esas cuatro cosas que son centrales. A ver, primero, una revisión de causa que se puede producir, se debe dar cuando están todas las instancias agotadas y firmes. Entonces, aquí hay una apelación a la Suprema Corte que todavía no está resuelta. Por lo tanto, revisión de causa en este momento no puede haber. Para que haya una revisión de causa, hay que aportar algún hecho nuevo. Es decir, testigo, alguno que vaya a aportar algo distinto a lo que se probó en el proceso. Cosa que yo veo extremadamente difícil, porque si ese proceso judicial tiene algo que le sobra, es prueba. Tiene cantidad de prueba, sobrada prueba, no solamente prueba que tiene que ver con los videos, sino que también tiene prueba testimonial importantísima. A mí me parece que Tonge quiso con el nuevo abogado cambiar los aires, imputar a otros, pero es tarde. A ver, muchachos, el juicio oral ya pasó, y ya este hombre tuvo la posibilidad de defenderse. Y no lo hizo. Y además me parece que es matar por segunda vez a Fernando Baez Espinoza. Porque no puede hablar de la manera que habló, no puede decir que él entró tirando patadas cuando se probó fehacientemente que la zapatilla de Tonge es la que está marcada en la cara de Fernando y que seguramente le dio el golpe de shock final para matarlo. Entonces me parece que esto que revolucionó tanto le sirve a un sector de la política para tomar los escándalos que tiene el país. Pero, por otro lado, me parece que era otro momento para hablar. Y no delante de los medios. Porque los medios, yo en mi doble condición de periodista y abogado, los medios no resuelven los casos. Ya pasó la época en que la gente se entregaba en el programa de Maduro Vialek, los prófugos. Ya pasó esa época. Y porque además tampoco se solucionaba. Entonces lo de Tonge, además, Tonge me parece de un cinismo terrible porque esa cara de compungido y eso que se va a morir en la cárcel. Bueno, querido. Y si yo miro a los demás y no puedo creer que esté acá, pero los demás mataron o robaron como vos. Es decir, no estás ahí de casualidad. No sos un extraterrestre que vino de un planeta y te condenaron porque eras extraterrestre o porque eras rugby. No, te condenaron porque con otro grupo de personas en la peor indefensión que puede tener un ser humano lo golpearon hasta la muerte a un chico joven y eso de que lo extrañe y que reza por él, yo no lo creo. Me parece que creo fundamentalmente que... Es una estrategia, evidentemente, puntual, ¿no? Pero mala, mala, mala. Establecido, tal vez también por el tema de los nexos familiares o sus relaciones que seguramente notará que se van cortando, que van quedando cercenadas, ¿no? No, yo creo que el tema central está... Familiares, etcétera, ¿no? No, no, no. El tema central están los 10 mil dólares que le cobró a Canal 13 la nota porque seguramente la familia necesitaba dinero, cambió de abogado, tiene otro abogado, pero de cualquier manera me parece que para la causa judicial no aporta absolutamente nada y creo que en estas causas lo más importante es mantener a las personas calladas porque hay causas que son muy irritantes y los jueces tienen la sensibilidad muchas veces de lo que... En los casos notables es lo que siente la gente. Claro, esto de pagar una nota de esta característica de esos 10 mil dólares que vos estás hablando que habría pagado la gente de Prodiartel del grupo Clarín Canal 13 ¿le hace bien al periodismo también de alguna manera? Porque al margen de la competitividad interna que habrá generado según lo que dicen algunos integrantes de la señal de televisión del 13 y de TN genera también cierto tipo de especulación en el campo social ¿no? en la comunidad ¿vos como abogado ¿cómo ves este tipo de cuestiones? ¿no es también manipular una información de la gravedad que ha tenido justamente este caso? Mira yo quiero ser absolutamente sincera yo he hecho notas pagas lo que siempre he dicho al productor del noticiero que yo no me encargaba de ningún pago sino que enviaran un empleado del canal que le pague si he hecho muchas notas pagas y es más la única nota que yo negocié que hubo dinero en el medio que no se hizo fue la nota de Eric con su abogado Pedro Bianchi que era un tipo muy conocido yo lo conocía mucho don Pedro un abogado de la derecha fue abogado de Macero un tipo complicado Bianchi nos pidió 40 mil dólares por la nota porque quería cobrar honorarios y ya era el momento en que al poco tiempo le iban a extraditar y bueno Romay me dijo hasta 20 mil se puede pagar y la nota no se hizo pasa mucho en el periodista yo nunca acepté pagar una nota soy franco en 50 años de periodismo nunca he pagado una nota los que me han querido cobrar que hubo muchos casos para tener la primicia les dije que no que yo consideraba que no era digamos razonable aparte bueno una cosa es la estructura de la envergadura de los 4 o 5 principales medios de comunicación y otro para periodistas que trabajamos realmente en otra estructura no no yo quiero decir lo siguiente nosotros a Martínez Maidana el primer acusado por el crimen de cabeza le pagamos 10 mil dólares también le pagó el canal 10 mil dólares porque teníamos la exclusividad y yo lo fui reporteando de la salida del penal de Dolores y la única concesión que hice fue parar para que los muchachos de Crónica hicieran una foto en un alto cuando salimos de Dolores y después fuimos haciendo toda la transmisión estaba en el aire Chiché Gerún ahora bueno el otro punto que quiero tratar brevemente que es un punto importantísimo tiene que ver con a ver yo quiero ser justo porque es la mejor manera de entenderse la nueva ministra Petro Velo Petro Velo el ministro ya que tiene 7 meses en el cargo de Capital Humano Capital Humano exactamente negaba la existencia de los alimentos se negaba apeló la orden esto es una cosa inaudita que un ministerio niegue la comida al pueblo comida que ya estaba comprada y pagada hacía mucho tiempo comida que estaba por vencerse hubo una orden del juez para que la distribuyera mandó gente a la televisión a mostrar que no tenía nada que ver con los depósitos bueno finalmente después de muchas presiones y realmente una conducta deleznable de todo el gobierno nacional porque realmente es deleznable especialmente de el señor este que hace de vocero que no es periodista que tampoco es economista que es el hombre que representa porque a ver Franco gobierna porque mi ley está de viaje sacándose fotos con Mark Zuckerberg Franco gobierna por un lado y el que es el que explica lo que pasa en el gobierno es este muchacho Manuel Adorni entonces se ha probado que los 5.800.000 toneladas no 5.800 toneladas perdón de alimentos correspondían precisamente en una emergencia había que distribuirlas finalmente se le echó la culpa de la torre que es es precisamente el hermano que fue intendente de San Miguel de la torre lo despidieron y lo van a procesar le van a van a intentar procesarlo con un juicio en la justicia ordinaria porque él supuestamente se lo pone como responsable ahora los desaciertos de Petovelo de Mondino de Milley son tan grandes tan grandes son tan ridículos porque cuando hablamos de la cuestión central de lo que significa la economía de un país que necesita ajustar los ajustes ya llegan a un punto de asfixia que son terribles y vemos que hay mucha gente que está en situación de calle que no tiene ninguna otra posibilidad ninguna otra porque no hay recursos el país se está quedando sin recursos sin están cerrando que ojos hoy que es el día nacional del kiosquero se están cerrando los kioscos en Argentina es algo inaudito entonces digamos que desde lo jurídico se probaron dos cosas y no hay venta no hay venta no pueden pagar los gastos de los clientes no la sincueladera la pancherita la luz le ha venido a gente cerca de 200 300 mil pesos por mes 450 mil pesos 15 mil pesos es imposible no lo pueden pagar es una locura hay cosas que están fuera de lógica no tiene un desfasaje terrible pero quiero decir esto a ver a mí me parece que se probaron dos cosas importantes primero que no hubo ninguna estafa con los medicamentos oncológicos que el gobierno se negó a entregar y han muerto personas por eso lo probó la justicia no hay una sola prueba de ningún desvío de medicamentos oncológicos y lo segundo que acaba de probar la justicia como va a seguir probando cosas es que los sedimentos estaban para distribuir y exigieron precisamente que se distribuyan porque ya tiene fecha de vencimiento ahora la diputada Carrizo la diputada radical pidió que se haga una lista de los medicamentos perdón de los alimentos con fecha de envase y fecha de vencimiento pero sabes fíjate un detalle ¿sabes por qué va a ser el ejército el que distribuye los alimentos? no sabes pero te lo voy a decir porque este ministerio algo que comentaron este ministerio que entra al bienestar social despidió a todos los choferes no tiene capacidad operativa no tiene logística no tiene capacidad operativa entonces no tener capacidad operativa ¿qué es lo que sucede? y aparte no se va a llegar a tiempo o sea si se te vence en un mes en un mes no lo van a poder distribuir en todos los lugares más en el interior del país no porque aparte claro hay en Tucumán también una vergüenza la verdad que es lamentable es muy patético esto pero claro hablemos que la justicia accionó bien dos veces dos veces y otro tema que no hay que dejar pasar por alto es que la corte anuló el sobrecimiento de Cristóbal López y Sousa los dueños de C5N y los dueños de OIL por una estafa millonaria en aquel momento eran 8 mil millones de pesos ahora dicen que son 5 mil 500 que era la evasión del impuesto que se cobra que el gobierno cobra en las nastas que se deduce claro vos sabés que cuando vos cargas las nastas la computadora deduce el impuesto cuánto le corresponde al gobierno y cuánto le corresponde como nos roban nos chorían por todos lados ya no saben dónde sacar nojita yo digo esto no es ideológico yo quiero que el país funcione y no me interesa quién es de qué signo político es aquel que es descubierto robando dinero del estado porque yo pienso en Argentina mejor ya tengo tres hijos que se fueron del país me queda con chance uno más que tal vez se vaya entonces no quiero terminar mis años en este planeta sin poder ver a mis hijos porque tenemos un país muy viable potente pero inviable de lo que tiene que ver con la diligencia política muchos ladroncelos muchos ladroncelos claro está muy bien que se investigue porque el impuesto ese era el número opuesto que el impuesto se había evadido y con eso hoy le había comprado medio de comunicación bueno ahora se anuló la corte tiene que dictar sentencia y la corte dictó sentencia y hay que ver cómo se revisa el juicio a propósito de lo que significa la evasión porque estamos hablando de unos cuatro millones no estamos hablando de 2012 si no me equivoco 2013 por ahí porque calcula que el escándalo estalló cuando subió Mauricio Macri y esto fue en el 2015 entonces fíjate que tiene nueve nueve y diez años así que habría que hacer la conversión y el cálculo de cuánto dinero le significó al estado precisamente la evasión impositiva este es como los cigarrillos para aquel que no sepa la fábrica de cigarrillos tiene la oficina de AFIP dentro de la fábrica y la fábrica de cigarrillos recibe cada tantas horas los rollos que imprime AFIP allí de la boleta viste la estampillita que llena se imprime dentro de la fábrica y hay un control riguroso acá con las natas no se puede hacer porque claro hay tantas estaciones de servillos no se puede pero es un dinero de impuestos ahora vos fijate que esto viene a esclarecer un poco algo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo esta cuestión de la famosa corrupción que no la podemos terminar nunca porque la corrupción parece que es un tren que nunca tiene final ¿cierto? comienzan a pasar los vagones claro y esto pasa pasa claro hoy escuchaba algo interesante una posta de correo en el sur de la provincia argentina provincia de Chubut la única que el único costo que tenía era el sueldo del empleado porque el empleado pagaba la luz pagaba la limpieza los productos de limpieza pagaba la leña para calefaccionar costaba precisamente nada más que el sueldo del empleado lo despidieron y cerraron la única posibilidad dejando la primer sucursal a 200 kilómetros esto no es ajuste porque 800 mil pesos de sueldo suponente digo yo no sé cuánto cobra un empleado de correo no le hace absolutamente nada a la economía nacional mientras tanto que la justicia está actuando y que podemos hablar de la justicia mientras tanto estamos viendo las giras que no tienen no son fructíferas porque no hay ningún acuerdo porque hay algo interesante cuando un presidente viaja a una empresa es porque ya está arreglado algún convenio y se firma este señor Milley Javier Milley se saca foto con Max Zuckerberg con Elon Musk para hacer el álbum de fotos pero no para traer negocios y si en algún momento debería ser negocios debería ser a la inversa los empresarios tendrían que ver a la máxima autoridad argentina en el país como esto está pasando de ver a Caputo que tiene una escarapela a la mitad de la bandera americana y a la mitad de la bandera argentina es un ministro de la nación debería lo que pasa es que hay una cuestión central hay cosas que están muy trastocadas lamentablemente yo lo comentí hoy en el editorial pero bueno ¿sabes qué pasa Pedro? que nadie absolutamente nadie hoy excepto algunos medios se están oponiendo a esta manera de desvalijar el país porque lamentablemente Pedro esto es desvalijar la argentina el próximo aumento de nastas que no va a ser mañana mañana es uno va a ser del 18% el mes próximo entonces fíjate cómo va a funcionar la argentina entre tres meses creo que es un tema muy delicado un temita esperemos que la gente vaya teniendo justamente un raciocinio para ver cómo definimos el futuro de la argentina todos ¿no? cada uno de nosotros los ciudadanos que hagamos un aporte definitorio para ver si podemos reconstruir esta argentina que se va perdiendo cada día un poco más un gran abrazo Eduardo abrazo Pedro como siempre nos vemos el viernes muy gentil